... Para tampoco darles muchos más datos, sino yo creo que lo importante es que los responsables de Ser Muy Gran puedan presentarlo. Es invitar nuevamente a la ciudadanía e indicarles que esto va a estar en periodo de pruebas, esta aplicación, en estos momentos, durante las próximas semanas, las primeras semanas de enero, y ya entrar con fuerza a través de la misma, después de ver cómo va el funcionamiento, a finales de enero, principios de febrero. Por lo tanto, lo que hoy estamos presentando es una nueva aplicación, que evidentemente ya está operativa, pero lo que queremos es ver cómo va el funcionamiento y las mejoras que tenemos que hacer. Como decía, no solo es informativa, sino que también es participativa, donde los propios ciudadanos pueden indicarnos esas incidencias, la recogida en seres, buscar información de dónde están los contenedores, todo eso, y mucho más que lo que nos van a hablar en estos momentos los responsables de Ser Muy Gran. Por lo tanto, invitar a toda la ciudadanía a la que pueda descargarla en su dispositivo, en el teléfono móvil, incluso en la propia tablet, o a través de la página web que vamos a tener y que se va a estrenar. Pues nada, muchas gracias a ustedes, espero que les guste y vamos a conocer un poco más cuál es el funcionamiento de la misma. Le dejo la palabra a don Marcos González. Va a ser un app fácil, un app web fácil de llevar para los ciudadanos, que es lo que pide la ciudadanía. Como bien decía el alcalde, nosotros actualmente cualquier queja o cualquier ciudadano venía a través de la consejera que está aquí adelante, de su área, y también venía a través del 010 o a través de cualquier SAC, ¿no? Nosotros que vamos a hacer una web y una app sencilla para el ciudadano. Eso es muy importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil de llegar. Se descarga en su móvil, en cualquier plataforma, en cualquier móvil, sea iPhone, sea cualquier móvil de hoy en día digital, y el ciudadano puede pasar o en cualquier lado del municipio de Granadilla, sacar su foto y mandarlo directamente. Por eso digo la importante colaboración de servicio. Desde servicio habrá una persona encargada de llevar esa parte, desde participación también ciudadana de Raquel y el buzón de sugerencias y de quejas, también habrá otra persona también encargada, junto con la conexión de Sermugrán. Es decir, Sermugrán también estará organizado de tal tipo de que hay dos personas también preparadas para hacer un trabajo conjunto, porque esto se lleva detrás de un trabajo conjunto, y ha llevado un trabajo anterior a esto, que hemos trabajado conjuntamente Sermugrán y servicios para que esto funcione. Y poco más, prestar esas prestaciones al pueblo, a cualquier ciudadano que salga a la calle, que no tenga que ir al 010, es decir, de cualquier móvil, una herramienta al alcance de todos, un diseño intuitivo, y que a través de la cual se podrá acceder a información de interés, realizar solicitudes de servicio de forma autorizada, se podrá hacer también prestaciones, se podrán hacer retiradas en seres de vías públicas, la colaboración ciudadana ante cualquier desperfecto que pueda haber en vías, acceso a las bolsas de empleo, ubicación de contenedores especiales, que estamos trabajando también desde Sermugrán, al tema de los contenedores, que está haciendo un trabajo también de contenerización, comunicación de incidencia y campañas de concienciación ambiental, entre otras, ¿no? Es decir, que vamos a intentar hacer el trabajo también al ciudadano, que se sienta cómodo. Eso es lo más importante, así que poco más que añadir, y le paso la palabra a la vicepresidenta Sermugrán. Es una edad bastante completa, lo que hemos querido es que un mismo engranaje esté dentro de una misma herramienta, al alcance de todo, fácil de utilizar para toda la ciudadanía. ¿Y de qué se trata? Se trata de que cada vez más las administraciones públicas estén más cerca del ciudadano a través de las diferentes herramientas. Esta es una herramienta más entre la empresa pública Sermugrán y, sobre todo, la Consejalía de Servicios y Participación Ciudadana, pero para no estar por un lado una cosa, por un lado otra. Al final, lo que hemos hecho es engranarla en una misma app. Como bien comentaba el compañero don Marco, es fácil de utilizar. También muy bueno para que nadie tenga que coger una cita para ir a poner la reclamación al SAC, lo que conlleva que a veces hay que esperar algunos días para poder disponer de una cita y tenerte que desplazar. En este caso, lo haces todo desde tu propio móvil. Y, además, dentro del plan de organización, es un paso más que nos acerca a todos los ciudadanos. Yo, desde aquí, vuelvo a hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de las personas en cuanto al reciclaje, en cuanto al medio ambiente, porque, al final, también se trata de eso, de avanzar en ese sentido. Y también hacerles partícipe de que nos hagan llegar todas esas incidencias que vayan encontrando en la calle y que crean conveniente para una pronta resolución por parte de las diferentes áreas. Gracias. Nada más que añadir, muchas gracias por asistir y ahora presentaremos el vídeo de cómo se va a utilizar esta PP, que ya verán que es muy fácil. Yo creo que, al final, tenemos que sacar, dentro de lo malo, algo bueno. El COVID nos está transformando a la sociedad, incluso la forma de pensar y de comportarnos. Y más una sociedad como la Canaria, que estamos acostumbrados, desde luego, a dar dos besos, a estar reunidos. Espero que eso no se pierda y que, cuando pase todo esto, podamos volver a hacer. Pero, en el caso de las administraciones, que muchas se han visto paralizadas prácticamente la totalidad, y todavía hoy estamos sufriendo esa paralización que existió durante tres meses en los procedimientos administrativos, y después el propio personal, que es muy difícil la gestión de todo este tipo de situaciones, tenemos que intentar adaptarnos a la nueva situación e ir un paso por delante. Si volvemos a estar confinados y no puedo desplazarme desde mi domicilio, ¿se va a paralizar otra vez el mundo? Pues no. Nosotros queremos que esto no vuelva a suceder. Para eso ese expediente electrónico, que no tengamos contacto con el papel, que no directamente es nuestro dispositivo, que las personas de su casa, si tienen un problema y lo ven en su calle, no tengan que desplazarse hasta San Isidro, que es donde tenemos la oficina, que es de sugerencia, o a través de un SAC. No, no lo puede hacer directamente. Yo creo que, en ese aspecto, para lo que estamos trabajando y funcionando, si volvemos a encontrarnos con esta situación u otra, que esperemos que no lleguen nunca, esperemos que no suceda así, pero más allá y allá del propio COVID es lo que nos toca. Es decir, tenemos que estar, Granada y Abona es un municipio puntero, en la comarca, en la isla de Tenerife, y tiene que seguir siéndolo. Y para eso se construyen este tipo de herramientas. Y yo creo que es algo muy bueno y que, desde luego, Sermugrán lo ha sabido hacer bien. Y en este aspecto, pues, el ayuntamiento también, para que los ciudadanos se ven identificados con su ayuntamiento, incluso que uno presente una queja y que se pueda solucionar de una forma rápida y que además vea que después se le responda para decir, ya se ha solucionado, yo creo que es algo bueno, ¿no? Ese intercambio de información.